Bueno, estamos aquí para presentar la nueva Nissan Pathfinder 2015 con el respaldo de maquinarias con más de 50 años en el mercado peruano. Esta nueva Nissan Pathfinder es la cuarta generación de Pathfinder en el Perú. Viene ahora con una estructura monocasco, lo cual nos ha permitido mantener la misma rigidez que la versión anterior, pero reducir el peso en 227 kilos. Eso adicionado con el nuevo motor BQ35 de 3.5 litros V6 y una caja CBT X-Tronic de segunda generación, nos ha permitido reducir el consumo de combustible hasta en 30% y en la parte interior viene con equipamiento full, asientos de puera automotriz, un sistema de entretenimiento a bordo con DVDs, pantallas independientes para la segunda fila de asientos. Viene con un sistema audio premium Bose de 12 parlantes y subwoofer con sunroof para la primera fila de asientos y doble techo panorámico para la segunda y tercera fila de asientos. Es importante destacar que esta camioneta mantiene los siete ocupantes, pero se ha ganado muchísimo en amplitud y confort versus la versión anterior, porque pueden entrar hasta dos personas adultas en la tercera fila de forma muy cómoda. Esta nueva Pathfinder 2015 viene equipada con el All Around View, que es una visión de 360 grados. ¿Cómo funciona esta tecnología? Son cuatro cámaras de gran amplitud colocadas estratégicamente en el vehículo que te dan una visión periférica del auto. Esto te permite estacionar este vehículo o movilizarte en un terreno agreste con poco espacio para desplazarse con mucha mayor facilidad. Basta que simplemente presiones cámara dentro del sistema de navegación del auto y vas a poder ver las cuatro cámaras que tiene el auto al mismo tiempo para que puedas estacionar o conducir el auto con mucha mayor facilidad. Esto permite estacionar o ubicar el auto con mucha mayor tranquilidad y facilidad a pesar de las dimensiones del vehículo. Viene con frenos ABS, EBD, donde se distribuye la fuerza de frenado en cada uno de los ejes, dependiendo de cómo se distribuye el peso al interior del vehículo. El precio de lanzamiento es de 51.950 dólares. Es una sola versión la que estamos comercializando y siempre con el respaldo de maquinarias a nivel nacional ya pueden encontrar la nueva Pathfinder en toda nuestra red de concesionarios lísimos. ¡Gracias!